Una vez más vuelvo a mi tema. ¿Cambiar estos hábitos? O sea, mejorar el estado basal de la dopamina, de la testosterona, dejar el porno y tal. ¿En qué medida piensas tú que puede ayudarnos a relacionarnos mejor con mujeres? O sea, a ligar más. Al que le interese decir, hostia, pero que yo, a mí, si me estoy masturbando en mi habitación es porque no tengo tías, ¿sabes? O sea, igual alguien puede decir, joder, ¿esto me va a ayudar? Sí, de hecho, a ver, esto, yo lo digo ya de antemano, cuando yo lo leí me parecía una magufada y dije, esto no puede ser verdad. Pero muchos testimonios que yo leía hablaban de que las personas que dejaban la pornografía y la masturbación empezaban a tener episodios así espontáneos de conexión muy rápida con chicas o incluso chicas que iniciaban la interacción con ellos cuando eso no les había ocurrido. Y dije, claro, estos son anécdotas, evidentemente, pero claro, ya me empezó a pasar a mí y lo he visto ya tantas veces que me puse a investigar por qué puede ocurrir esto. Y una de las acciones que tiene la dopamina o más bien la deficiencia de dopamina es que causa ansiedad social. Hay un experimento muy interesante de un tipo al que le dan un bloqueador de la dopamina y analiza los síntomas que tiene durante 48 horas hasta que se restaura la producción natural. Y una de las cosas que tiene es fobia social severa. Esto se ve con cualquier cosa que afecta a los niveles de dopamina afecta a la capacidad de sociabilizar. Entonces, hay mucha gente que no está saliendo a la calle, que no está creando nuevos contactos, que no está iniciando interacciones, que no se atreve a intentar ligar porque en realidad su cerebro está en un estado de eficiencia química que es normal que sientan que les da un miedo exagerado, que tienen un bloqueo exagerado, porque literalmente a nivel químico es que su cerebro no tiene el combustible para hacer eso. Entonces, una vez hemos restaurado eso, el iniciar conversaciones con desconocidos es más fácil. Hay otros factores que influyen y evidentemente no te vas a convertir en un natural por tener niveles adecuados de dopamina, pero que la gente sepa que si uno empieza desde esa plataforma de desbalance neuroquímico, es normal que cueste. Entonces, una vez restauramos los niveles naturales, ya empezamos con condiciones aceptables para poder hacernos buenos en esto. Yo tengo una experiencia propia que es el contrario. Te diría que veo correlación, pero igual no causalidad, pero me pasó a mí. Durante la pandemia, yo estuve, creo que fueron seis semanas encerrado en casa más o menos, prácticamente sin salir, sin ver a nadie y en ese momento, una forma de pasar el rato y de echarse unas risas pues era hacer videollamadas guarras. O sea, eso es algo que tampoco... Mira que nunca había mandado yo fotopollas y joder, circularon por ahí muchas guarrerías. Para algo sirvió el encierro. Bueno, mira, sirvió. Fue un experimento muy interesante. Ahora me está dando vergüenza contarte esto, tío. Bueno, pues el tema es que... Pero bueno, como si no nos escuchara a nadie, ¿sabes? Es como si estuvieran aquí unos miles de tíos escuchando. Bueno, da igual. El tema es que era una forma de pasar el rato, ¿sabes? No sé qué, tal. Y además había muchas tías que estaban igual y entonces había mucho juego en ese sentido, ¿no? ¿Qué pasó? Que a la que volví a salir a la calle, aparte de haber engordado casi 10 kilos y de haber perdido la práctica, era como que, hostia, me daba otra vez mucho miedo. De hecho, tengo un vídeo documentando eso. Decir, hostia, es que me volvía a dar mucho miedo interactuar con gente desconocida. Aparte de que todavía llevamos con mascarilla y que había miedo y esas cosas. Yo noté ahí algo, ¿eh? Yo noté ahí algo que tuve que pasar esa barrera, ¿eh? Sí, sí. Además que, yo qué sé, estábamos también en cierto estado de ligero shock, con falta de ese contacto social constante, todo el día preocupados por qué iba a ser lo siguiente, la incertidumbre. Entonces yo creo que eso nos desestabilizó a todos y una de las formas en las que se manifiesta es luego cuando sales a la calle, es todo... Te acercabas a la gente y se alejaban, o sea, era un poco así... Encima no sabías. Ahí sí que había una incertidumbre, no sabías la reacción de alguien, ¿eh? Cuando ibas a hablar con ese alguien, no sabías si te iba a decir no te acerques o tal cual. Ahí sí que fue... Afortunadamente pasamos esa época y voy a cerrar el capítulo este. Haciéndote otra pregunta, porque has citado varias publicaciones y entre ellas has citado una tuya y me gustaría tener la referencia para el que quiera acceder. Gracias. 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 Gracias.